Buen día, querido oyente. Espero que se encuentre muy bien. Espero que se encuentre preparado para seguir estudiando la palabra de Dios. Y en esta segunda lección estaremos hablando de precisamente de Dios, del Creador. Y más específicamente, como lo establecimos en la primera lección, nos referiremos o nos concentraremos en sólo que las Escrituras nos dicen sobre Dios. Pues la Biblia misma es un libro de Dios. Es de su autorío, es de su autoridad y es pues el lugar indicado donde si uno desea conocer a Dios es donde uno debe de ir, por supuesto. Y pues cuando estudiamos en las Escrituras sobre Dios, lo conocemos más. Conocemos más quién es Él y eso es importante, que Dios es un Él y no es una cosa, no es un objeto, no es una idea abstracta, no es nada de eso. Dios es un ser personal, quien tiene una naturaleza que sobrepasa y que es superior a la naturaleza que tiene un ser humano. Y aunque a muchos, muchos eruditos y predicadores les gusta acomodar un estilo de serie de estudios como el que estamos dando aquí, empezando primero con Dios y luego el ser humano, decidí mejor empezar con el ser humano en vez de Dios porque pues uno normalmente se fija dentro de sí mismo, su propósito y su origen y todo lo que habíamos platicado en la primera lección y ya uno ya haciendo eso ya tiene más o está más preparado para continuar con Dios, con Dios mismo. Pues después de hacerse la pregunta de sí mismo, se tiene que hacer uno la pregunta sobre Dios. Y pues eso es lo que estaremos viendo hoy. Será una lección muy breve, pero muy necesaria, que ciertamente si uno toma el tiempo puede expandirlo aún más, pero estos son simplemente estudios introductorios. Esos son fundamentos básicos sobre lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. No podemos ir a cualquier otro lugar para entender quién Dios es. Solamente las Escrituras nos revelan su naturaleza, su carácter y su excelencia. Ahora, viéndolo primero, desde el primer versículo de la Biblia nos habla de Dios. Dice Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay bastante que se puede decir en este versículo. Para empezar, la Biblia no inicia, el libro de Génesis no inicia queriendo dar un argumento o un exégesis o un caso tratando de comprobar la existencia de Dios. La Biblia se comienza escribiendo, admitiendo o confesando que Dios ya existe, que es un hecho establecido. Desde el primer versículo vemos esto. También en el primer versículo vemos su naturaleza, de que Dios, aquí el versículo no está hablando del principio de Dios, sino está hablando del principio de los cielos y de la tierra, del universo, en otras palabras, del mundo, de todo lo que vemos que existe, de todas las cosas. Pero en ningún momento habla sobre el principio de Dios. Y eso ya nos establece de que pues él es un ser eterno, un ser que sobrepasa los límites y los bordes de lo que es el mundo natural o la naturaleza natural que todos los días estamos en contacto con ello. Pero para resumirlo, este primer versículo de la Biblia nos demuestra tres cosas. Número uno, nos demuestra que todas las cosas comienzan con Dios. Dos, la Biblia comienza con Dios. Y tres, un estudio de la Biblia también debe de comenzar con Dios, porque la Biblia es el libro de Dios. Todo esto y mucho más se puede deducir de este primer versículo de las Sagradas Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos demuestra de que todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que vemos en el universo, toda su estructura, las cosas como funcionan, nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestro origen, nuestro propósito, todo comienza con Dios. Y yo creo que ese es uno de los principios fundamentales que la Biblia aquí en este versículo intenta comunicarle al lector de que todas las cosas comienzan con Dios. Y la Biblia misma, interesantemente, comienza con el hecho establecido de que Dios existe. Una vez más, debo repetir que no intenta persuadir al lector desde el inicio sobre la existencia de Dios. La Biblia comienza hablando de Dios como un ser que existe y como el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe. Y pues esto nos lleva al punto número tres de que cualquier estudio de la Biblia pues también debe de comenzar con Dios porque sería futil tratar de hablar de la Biblia o de cualquier aspecto bíblico sin mencionar a Dios quien pues él sea medita el contenido de lo que vemos en la Biblia. Y pues a nuestros propósitos, un estudio de Dios como lo que estaremos viendo hoy incluye las siguientes dos cosas. Incluye el aspecto de que debemos de hacernos esta pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos entender su naturaleza? ¿Cómo es acaso un varón o una mujer? ¿Es acaso un ser personal o simplemente es algo abstracto que no es capaz de sentir o de pensar o de comunicarse con el ser humano? ¿Cómo es Dios? Esto lo estaremos viendo en un par de momentos. Y dos, otra cosa fundamental que cualquier persona quien desea estudiar sobre quién es Dios, claro desde una perspectiva bíblica, es ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Y eso, tal como lo he mencionado al principio, eso se puede expandir mucho más. Pero al llegar a esa pregunta, cuando lidiemos con eso, veremos tres argumentos muy sencillos derivados de la Biblia en donde uno puede básicamente saber que existe un Dios. Estas son las preguntas más importantes que alguien puede hacerse. Nada tiene mayor importancia que las respuestas a estas preguntas. Y por supuesto, la respuesta que demos a estas preguntas determinará la manera en cómo viviremos en la tierra también. Es muy diferente como una persona, y claro generalmente está hablando, cómo una persona vive teniendo en su mente que Dios existe, en contraste a una persona que vive que quien no está seguro o quien en su opinión dice que no existe Dios. Son claramente dos vidas, dos estilos de vidas muy diferentes. Entonces, la opinión que establece después de este estudio va a determinar cómo va a vivir su vida y cómo va a pensar sobre las cosas y cómo también será su calidad de vida también. Y pues, y espiritualmente las respuestas que demos a estas preguntas determinarán dónde viviremos después de que esta vida en esta tierra haya terminado. Uno debe de creer en Dios. Es un hecho básico para ir al cielo. Es algo que no es negociable. Uno debe de creer en Dios porque Dios mismo es el fundamento de lo que el resto de la Biblia nos enseña, especialmente cuando se trata de Cristo. Sería ilógico, por ejemplo, creer en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, sin creer en Dios mismo, en Dios Padre. Pero bueno, pasemos a la Biblia, el libro de Dios, para aprender las respuestas a estas dos básicas preguntas que trataremos en este estudio. ¿Cómo es Dios? Y cómo podemos saber que hay un Dios? Número uno, ¿cómo es Dios? Aquí básicamente es un estudio breve sobre los atributos de Dios. Quizás lo ha escuchado, pero un atributo en su definición más simple es simplemente como un atributo es algo que describe a una cierta cosa, un objeto o una persona. Por ejemplo, si yo decidiera describir un balón de fútbol y si dijera, lo presentara en forma de que tiene ciertos atributos como pesa menos que una botella de agua o se mira de una manera, tiene ciertas figuras, puede hacerse cualquier cosa, etc. Hay varias descripciones que le puedo dar. Son varios atributos de un balón de fútbol. Lo mismo se aplica aquí en un estudio de Dios. Atributos que Dios tiene, que a veces se dividen en dos partes, ya cuando se estudia más profundamente en la teología. Pero aquí solamente daré un repaso en breve. Número uno, algo que nos establece numerosas veces en la Biblia es que Dios es eterno. Salmo 90, versículo 2, nos dice Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es una forma en como el salmista describió en otras palabras que Dios es eterno, que los efectos del tiempo como el envejecer y el nacer y todo lo que el tiempo afecta a un ser viviente natural no es aplicable a Dios porque Dios no puede ser reducido a lo que es el tiempo, porque Él es eterno. La eternidad no aplica el tiempo. Y Hebreos 1, versículos 10 al 12, nos dice Una vez más, no significa que Dios tuvo un nacimiento. Esta es otra manera en cómo describir la eternidad de Dios. Muchas veces en la Biblia, esto es un cierto tipo de literatura que aplican para que uno pueda entender que Dios es eterno. Todas las personas que viven en la tierra envejecerán. Todos nosotros moriremos, pero Dios nunca puede envejecer o morir porque Él mismo, como vimos en Génesis 1, versículo 1, Él mismo creó el tiempo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra, parte de eso fue crear lo que es el tiempo. Entonces, como el tiempo no existía antes de la creación, Dios es por lo tanto eterno. Y Salmo 90, versículo 2, lo que leímos, Hebreos 1, versículos 10 al 12, establecen esto y muchos más versículos también. Ahora, otro atributo que tiene Dios es que Dios es todopoderoso. En un versículo simple, Génesis 18, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Otra palabra que se utiliza para describir a Dios como el Creador o el Dios todopoderoso es la palabra omnipotente. Ahora, nosotros los seres humanos, pues no somos obviamente omnipotentes, no somos todopoderosos. Tenemos límites en nuestras capacidades físicas, mentales y en todos esos aspectos. Somos, pues, débiles, tenemos límites. Hay muchas cosas que no tenemos la fuerza de hacer. Pero la Biblia enseña que Dios sí es todopoderoso, que Él tiene todo el poder. Y una vez más, a lo que leímos en Génesis 1, versículo 1, también demuestra que Dios es todopoderoso. El hecho de que Él creó los cielos y la tierra sin experimentar fatigo o sin cansarse y que fuera al instante, en el momento que Él habló, es simplemente impresionante y demuestra que Él es omnipotente. Él puede hacer cualquier cosa por su gran poder. Dios creó los cielos y la tierra y por su gran poder, Dios creó al hombre también, al hombre a su imagen, según Génesis 1, versículo 27. Podemos, y esto hay mucha aplicabilidad, podemos confiar en las promesas de Dios porque Él tiene el poder para cumplirlas también. Y esto tanto crea en nosotros confianza y amor en el Señor, pero también crea temor y respeto hacia con quien estamos tratando, con un Dios todopoderoso. Claro que se hacen muchas objeciones sobre la omnipotencia de Dios, que para mí, en mi opinión, son un poco vanas y, pues, tienen muchas falacías. Como brevemente voy a decir que a veces se pone la objeción de que, bueno, si Dios es omnipotente, entonces, ¿por qué no extermina toda maldad? O, ¿por qué permite que cosas malas sucedan? Y ya luego empiezan a plantear cosas como, bueno, si Dios es omnipotente y no puede tener el mal, entonces, realmente no es omnipotente. Y, pues, no es el caso. Dios tiene muchos más atributos que no pueden entrar en conflicto con ello. Por ejemplo, Dios es amor. Y siendo que Dios es amor, o que todo su ser y todas sus acciones son basadas en amor, su amor permite que el ser humano tenga libre albedrío. A pesar de que nosotros, teniendo la capacidad de decidir por nosotros mismos, lo ejercemos pobremente, sin embargo, Dios lo permite porque Él es un Dios de amor. Y aunque Él sí tiene el poder para detener o para borrar todo, toda maldad y toda pecaminosidad y todo lo que es malo, Él lo permite porque no entra en conflicto con sus otros atributos como su amor y su santidad. Pero bueno, ya es un poco fuera del tema. Otro atributo, otra enseñanza que la Biblia nos enseña sobre Dios es que Dios es omnisciente. En otras palabras, Dios lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Él lo sabe todo porque Dios lo ve todo. Y también porque Dios lo creó todo. Una vez más, Génesis 1, versículo 1, nos enseña que Dios es un Dios omnisciente. Es posible, claro, esconder cosas de los ojos de los hombres, pero nada puede ser escondido delante de los ojos de Dios. Proverbios 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Él conoce exactamente lo que pensamos, lo que hacemos, porque Él es omnisciente. Y 1 Juan 3, versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero 4, Dios es inmutable. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Eso es Dios no cambia. Todo. Claro que aquí en el mundo, el mundo cambia constantemente. Las culturas cambian. Cambian las filosofías, las cosmovisiones. Los gobiernos cambian cuando las naciones se vuelven independientes. Y los nuevos líderes reemplazan a los viejos líderes. Las formas de vivir cambian. Los hábitos y costumbres de las personas cambian. El clima cambia. Cambian los estilos de ropa. Incluso nuestros cuerpos cambian a medida que envejecemos. Pero Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que enseñó aquí Malaquías 3, versículo 6. Y realmente es algo que le da mucha tranquilidad al cristiano. El saber de que Dios es un Dios que no cambia. Por ejemplo, la mayoría de las promesas que Dios hace, tanto que son de castigo como las que son de bendiciones, significa que Él no va a mentir. O de que Él no va a ir detrás de su palabra, sino porque Él es inmutable. Él no cambia. Si Él promete que va a bendecir a aquellos que tienen fe en Él y a quien le obedecen, pues es algo que el cristiano se anima en hacer. Porque tiene la confianza en que Dios no va a cambiar. Y tanto su naturaleza como su santidad y su justicia y su amor tampoco cambia. Este es el Dios quien los cristianos sinceros adoran. Un atributo, otro atributo bien importante de entender sobre Dios es que Dios es espíritu. En otras palabras, Dios no es un ser humano como tú y como yo somos. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense cómo está relacionado un atributo de Dios con la manera en cómo el cristiano debe de adorar a Dios. De que debe ser en una forma, como aquí enseñó, son las palabras de Jesucristo. Debe ser una forma que sea espiritual y que sea en verdad. En otras palabras, algo que sea conforme a lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. Y otro versículo indirecto sobre el hecho de que Dios es espíritu y que por lo tanto no puede ser un varón o una hembra como nosotros, o que no puede ser físico. Es Lucas 24, 39. Otra vez las palabras de Cristo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Dios es espíritu. Si Dios tuviera carne y huesos, Dios no sería espíritu. Dios no podría ser un Dios infinito, no podría tener los otros atributos que ya hemos mencionado anteriormente. Porque nosotros teniendo carne y huesos y el no ser completamente espirituales, somos severamente limitados. Entonces, el hecho de que Dios es espíritu, y es importante decir que no es necesariamente espiritual, sino es espíritu, esto demuestra que es completamente diferente a nosotros y que también es superior a nosotros también. Nosotros no adoramos a un Dios quien es inferior a nosotros, sino todo lo contrario. Dios es luz. Primera Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna, no hay ninguna tinieblas en él. No hay oscuridad, o aquí es referente pecado, no hay oscuridad o pecado en Dios. Por lo tanto, por esta razón, podemos confiar en él porque él no nos engañará o mentirá a nosotros. Fíjense cómo cada aspecto del carácter y la naturaleza de Dios van conectadas. Aquí estoy seguro que hizo la conexión entre el hecho de que Dios es luz y que Dios es inmutable, y de que Dios es espíritu. Todas son unificadas en Dios. Ya se mencionó, pero Dios es, por supuesto, amor. Dice 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios nos ama. Él ha demostrado su gran amor por nosotros al dar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Lo que nos enseña el versículo 10 de ese capítulo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es santo. Levíticos 19, 2. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Una vez más vemos cómo un aspecto de la naturaleza divina de Dios se relaciona en cómo el cristiano o el miembro del pueblo de Dios adora y se dirige al Creador. Dios es justo porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios no puede hacer nada malo. No puede hacer nada que sea injusto. Él aborrece todo pecado y Él, por lo tanto, como dice aquí el texto, Él ama la justicia. Y es por eso que existe, pues, un infierno, una promesa de un infierno y una promesa del cielo también. Todo lo que es en la Biblia, todo, todo, todo demuestra cómo Dios es un Dios de justicia y que no dejará las cosas que fueron pecaminosas o que fueron malas que se queden así. Y por último, y hay muchos más atributos, pero por último, Dios es misericordioso. Salmos 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos ama. Aunque odia el pecado, es misericordioso. Él perdonará nuestros pecados si realmente nos arrepentimos. Si decidimos rechazar la práctica del pecado y regresar a Él y a su ley a través de Cristo Jesús. Hay bastante, pero esto ha sido la contestación a la primera pregunta. Recuerden que estamos viendo dos preguntas. La primera era, ¿cómo es Dios? Vimos varios atributos que la Biblia nos enseña, que nos demuestra cómo es el carácter y cómo podemos conocerlo. Y esto debe haber creado confianza en usted para que usted se acerque a las Escrituras con confianza y ver de que Dios es un Dios quien invita a todo tipo de persona que sea parte de su pueblo y a que lo conozca y a que lo disfrute también. Pero habiendo ya contestado la primera pregunta de cómo es Dios, ahora veamos la segunda pregunta. ¿Cómo podemos saber que existe un Dios? Hay perspectivas que abundan en complejidad. Hay argumentos filosóficos, apologéticos, teológicos. Aquí solamente se mencionarán tres que una vez más la Biblia nos enseña. Y desde una perspectiva directa y más básica solamente podemos afirmar de que existe un Dios por las siguientes tres razones. Número uno, sabemos que Dios existe por la existencia de todas las cosas. Dos, sabemos que Dios existe por el corazón o la conciencia del hombre. Y tres, sabemos que Dios existe por la vida y la persona de Jesucristo. Jesucristo, de hecho, es la más clara evidencia de la existencia de Dios. Número uno, sabemos que Dios existe por la existencia de todas las cosas. Sabemos que hay un Dios por las cosas que Él ha hecho o ha creado. Salmos 19, versículo 1, un versículo muy utilizado para demostrar la existencia de Dios. Pablo repite el mismo sentimiento en Romanos 1, 20, diciendo, Porque las cosas invisibles, porque es espíritu de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo que Pablo dijo es muy importante, porque le estaba explicando a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, de que a pesar de que un grupo de personas no hayan leído las escrituras, hay señas dentro del propio mundo y del propio universo que demuestran que existe un Dios, que demuestra que existe un creador de todo, de la existencia de todas las cosas. Se ha hecho mucho la explicación de estos dos versículos, que, por ejemplo, cuando vemos una casa, sabemos que alguien lo suficientemente sabio y fuerte lo construyó. Una casa no puede existir sin un constructor. De la misma manera, cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, la tierra y todo lo que hay en la tierra, sabemos que tiene que tener un constructor. Y ese constructor tuvo que haber sido lo suficientemente sabio y lo suficientemente fuerte para crear todas estas cosas. Y esto es algo que solamente pudo haber sido por manos de Dios. Porque solo Dios tiene poder para crear los cielos y la tierra, como analizamos en sus atributos. Por lo tanto, sabemos que hay un Dios cuando vemos las cosas que Él ha hecho. Pues, claro que existen otras explicaciones, pero la que provee más satisfacción y la que es más lógica y más básica y más bíblica es de que existen todas las cosas porque Dios existe y porque Él las creó. Se puede decir más, pero lo vamos a dejar ahí. Quizá en el futuro haremos una serie de estudios más a fondo sobre esto. Pero, dos, la Biblia nos enseña que una persona puede saber que Dios existe por el corazón, por su corazón o por su conciencia. También sabemos que hay un Dios porque nuestros corazones o conciencia nos los dicen. La gente siempre ha creído en un Dios, en un tipo de deidad. Se ha visto en cualquier cultura, se ha visto en cualquier nación en la antigüedad, incluso hoy en día. Esto ha sido cierto en todos los países y en todas las edades. Toda persona en el pasado, presente y futuro, por ver la existencia de todas las cosas, deducen de que tuvo que haber vivido un Dios o algo así. Y a pesar de que las personas a menudo han tenido falsas nociones sobre Dios, sin duda siempre han creído en Él. A pesar de que sea un concepto equivocado de Él, han inevitablemente creído en Él. Por su concepto del bien y del mal que proviene de su corazón, por su estándar de justicia, por la manera en cómo puede tener inteligencia y estas facultades que vienen con ello. Pablo lo explica mejor diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aquí está diciendo, a pesar de que estas personas quienes no conocían al Dios de la Biblia, ellos por su corazón o por su conciencia, hacían cosas que eran morales o que les agradaban a Dios. Porque Dios, habiendo creado al hombre con su imagen, el hombre por sí mismo puede tener una capacidad de ejercer principios divinos y bíblicos. Continúo con el texto, En un argumento más formal, a veces se atitula como el argumento moral, donde se plantea la premisa de que si Dios no existe, la moralidad no debe de existir. Pero desde que la moralidad existe, porque Dios es un Dios de justicia, debemos de concluir, por lo tanto, que Dios existe. Y realmente, quien rechaza esta noción, tiene que determinar de dónde vino este concepto del corazón o de la conciencia, o este concepto que tenemos, que toda persona tiene del bien y del mal. ¿De dónde vino? ¿Vino de las rocas? ¿Vino de la evolución? ¿Vino de gérmenes de bacteria? ¿O vino de un Dios, quien es personal y quien es capaz de sentir y quien creó al hombre a su imagen para que refleje la justicia que a él lo caracteriza? Entonces, por el corazón o la conciencia del hombre, una persona puede saber que Dios existe. Por último, claramente sabemos que Dios existe por medio de Jesucristo. Sabemos que hay un Dios porque Dios se ha revelado a nosotros mismos en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas del Antiguo Testamento, en estos postreros días, el Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Jesucristo se presentó como el Hijo de Dios, se presentó como la imagen misma de Dios, se presentó testificando a Dios mismo su existencia, sobre cómo Él hace más claramente su presencia en el cielo, atestiguaba todo lo que Dios hizo en la creación y todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Jesucristo, en simple, llega a ser la más clara revelación o la más clara seña de que Dios existe. Entonces, en resumen, vimos en el principio que Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos demuestra varias cosas sobre Él y sobre nosotros también. Todas las cosas comienzan con Dios. La Biblia comienza con Dios. Y es por lo tanto que un estudio de la Biblia también debe de comenzar con Dios, porque la Biblia es el libro de Dios. Y luego contestamos dos preguntas, ¿cómo es Dios? Y ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Habiendo ya contestado eso, llegamos a una conclusión y la siguiente lección se enfocará en lo que es la autoridad en el cristianismo. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!